El Colegio Juan XXIII de Ramos Mejía celebra su boda de oro, su boda de oro, sus 50 años digo, y esto lo lleva adelante a través de múltiples actividades. Lo que vamos a hacer es generar una serie de actividades a lo largo del año, pero que sean más que nada dentro del colegio. Por lo tanto, estamos organizando una serie de concursos en los que van a participar los alumnos, que empieza la inscripción a partir del 9 de abril. Esos concursos van a ser en diferentes categorías, en plástica, en fotografía, electrónica, informática. Entonces, todos los chicos van a participar en esas categorías en relación a la temática de los 50 años. Por otro lado, se está escribiendo un libro por los 50 años del colegio, con un poco la historia. Y ese libro se va a lanzar más o menos para octubre, este año. Además, vamos a hacer una misa por el nacimiento de Monseñor Bazán, que es el fundador del colegio, que va a ser el 9 de septiembre, que era el día de su cumpleaños. Y, bueno, por otro lado, también tenemos la idea de hacer algún evento grande por los 50 años, que, bueno, esté abierto a la comunidad de Ramos Mejía. Esas serían las actividades planeadas para el año. Además de que, bueno, obviamente, tanto en la Feria de Ciencias, que es uno de los eventos más importantes del colegio, como en todas las ocasiones que celebremos, la temática de los 50 años está muy presente. Bueno, es un colegio del cual no se duda su importancia y, bueno, también teniendo en cuenta justamente la historia que tiene, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Es un colegio que se fundó en el año 1962 y que, además, tiene mucho que ver con la historia de Ramos Mejía, porque en realidad el colegio se funda también gracias a toda la ayuda de los vecinos, de la parroquia, en ese momento, bueno, del Obispado de Morón, porque el Obispado de San Justo no existía, entonces esto dependía del Obispado de Morón. Y incluso al principio se hicieron bonos los que la gente de Ramos Mejía compraba, y con esos bonos se pudieron construir aulas dentro del colegio. Por lo tanto, la historia del colegio, estos 50 años de historia, también están muy ligados a la historia de Ramos Mejía, que todo el tiempo colaboró con el colegio y, obviamente, el colegio siempre abierto a la comunidad de Ramos Mejía. Padre, 50 años no se cumplen todos los días, ¿no es cierto? Para mí y para todos nosotros es un motivo de agradecimiento a Dios, un motivo de mucha alegría por la cantidad de jóvenes, ¿no? que el colegio año a año, durante estos 50 años, ha formado, que están desperdigados por todas partes del país y del mundo también, ¿no? Tenemos gente realmente ubicada en empresas, organizaciones fuera del país. Entonces es una alegría ver, ¿no?, como realmente el colegio les ha dado a estos chicos una base y un futuro, ¿no? Humano y también intentamos, también en el día a día, también formarlos, también cristianamente, ¿no? Porque entendemos que, digamos, que la fe es, en definitiva, el motor y la motivación más profunda que tiene un hombre para pensar más en los demás y, consecuentemente, pensando en los demás, pensar en sí mismos, ¿no? Felicitaciones, entonces, desde Oeste Noticias para el Colegio Parroquial Juan XXIII. Pasamos ahora a las breves internacionales.